¿Qué pasa si no insistimos en el derecho que tienen los ciudadanos y los ciudadanos de ejercer control sobre los políticos y sobre los dueños de los medios? También vamos a seguir viviendo la sociedad del control mediático. Una vez se discutió si discutimos sobre el poder de los medios o si los medios van al poder. Yo creo que ya estamos en esa fase en que los medios están con mucho poder y una democracia madura requiere que todo poder sea equilibrado y controlado. ¡Gracias!